La Champions League, no sé a vosotros, pero creo que aquí está siguiendo la presión No es lo que solo nos quedará, saber quién ganará hoy ¿Qué tal? Saludos, sean más que bienvenidas y bienvenidos a esta retransmisión Mi nombre es Miguel Ángel Román y hoy les acompañaré en esta pasionante final de la UEFA Champions League Si escuchan a alguien más hoy, no se preocupen Ese es DJ Mario, que se ha empolgado en el stand Un gol para el Real Madrid Ese es el gol para el tope ¿Quién no iba a querer ganar a la Champions? Quiero decir, es la máxima aspiración de cualquier equipo europeo Incluso por encima de sus respectivas ligas domésticas Es normal que se note la tensión Una derrota habiendo llegado hasta aquí Siempre más dolorosa que caer en cuarto o en serio Es técnico para Fernández Maltra para el Madrid ¡Capa el disparo! ¡Va a ver el rechace! ¡La tiene salas! ¡Recupera tras el rechace! ¡Mucho ojo! No han conseguido rematar la jugada Y qué decir de Leo Messi Que no se haya dicho ya Uno de los grandes de la historia Ha metido varios goles de falta decisivos Así que es uno de esos jugadores Que la pueden liar desde un libre directo Los rivales deben andarse con mucho ojo Le hace gestos de advertencia De edad que aún no quiere sacar tarjetas Me parece bien Quiere marcar límites Sin desatar una lluvia de amonestación Y ahora han perdido la pelota Y ahora han perdido la pelota Es efectivo indica una falta para el Real Madrid ¡Irgeo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tiene salas! La jugada Leo Messi. Jugada invalidada. Levantado el batería. Mano para Haaland. Cross. Intercepta el pase y recupera la posesión. No entiendo cómo no había nadie defendiendo a ese costado. Ese pase promete. ¡Gol! Aquí lo tienes. ¡Gol! Otro momento memorable de la historia de la Champions League. Primer gol de la final. Veremos alguno más. Nos pone la repe y volvemos a ver el pase atrás. Es medio gol. Estaba claro que no podía fallar desde tan cerca. Lo tenía muy fácil y marcó a vencer. No es habitual ver a un entrenador celebrar así, pero hasta ese gol a su equipo le estaba costando mucho. Ya que de centro del Real Madrid la pregunta ahora es cómo reaccionará el equipo merece. El balón ha salido muy contundente esa defensa. ör calidad. ¡ Eh! Chuambeni Stripe Zuambeni Messi en solución se acerca la sala Further Irwin. Recepción de Cristiano. Espeja del Estérico. Juega el Real Madrid desde la esquina para empatar. Kroos pone el balón en el área. Se anticipan y acaba en nada ese córner. Juega Kroos. Recibe de nuevo Messi. El esférico para Kroos. Kroos. Excelente intervención. Que se va el quesito. El saque de esquina llega hasta el centro del área. Nadie remate ese córner. Se despeja en la bola. Sigue con la pelota. Puede haber peligro. Tiene la posibilidad de empatar. ¡Gol! Tiene el empate. Y esto se pone precioso. ¡Qué final! ¡Madre mía! Estaba muy cerca de la portería. Pero había que armar el disparo muy rápido. Y ha seguido a hacerlo perfectamente. ¡Gol! Que alegría ha celebrado su manager. Y en verdad, el año pasado. Porque sabe que les ha costado empatar. Realbutamos el 5-1 en el parallamate. no la lee de la ventaja pero no había ventaja alguna así que pita la falta no le enseña la amarilla pero le avisa de que a la próxima no se lee no le importa jugársela para poner fin al peligro para qué replegarse si puede robar la Tanari juega Lucas Vázquez sigue con la pelota a los pies para la marxista el centro directamente a la olla pasa de líos posesión perdida tiene que mantener la cabeza fría a la contra la jugada promete Romero Kulosensky esto puede ser una oportunidad importante pues ha marcado Marco Marco anotó es gol 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 lo están mandando en la final disfrutad de nuevo de ese gol repetido que es sangre fría para levantar la cabeza en ese mano a mano y definir como Los Ángeles perfecto tras este último gol 2-1 mentir La toca Kroos. El veredicto final, tres minutos más. Y suma. Esa fue la reinterna de fecha. Los dos equipos al gol de vestuarios, final del primer tiempo en Webley. Se reanuda el partido, gol de ventaja para el Tottenham, que querrá mantener el control del empujo. Se va de su par y esto promete. Roba la pelota y evita una posible ocasión de gol. Sartre. Recibe Richard Lisson. ¡Amenaza con levantar! El peligro no ha pasado. Corta la trayectoria, pero hay peligro. Malo para Pedro Corro. Corro la boquera. Me gustaría ver sus estadísticas. ¡Ojo que le pega! ¡Y la para! El madrán se le aplica la ley de la montaña. ¡Ojo! 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 Rüdiger. La tiene Kroos. Cristiano Ronaldo. ¡Recibe Messi! Ese corte ha sido muy oportuno. ¡Sartre! La Cueva Sol. Balón que va directo ahí. A esto le llamo yo una defensa de libro. Fernan Mendy. Todavía queda media hora del segundo tiempo. ана Mendy. ¡Joss Bélica! ¡Qué facilidad para Ese! ¡Ahí está Bélica! ¡Béli recibe! Cristiano Ronaldo. Vuelve a jugar CR7. Va por el balón y recupera la posición. ¡Lonara! 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 Nacho Fernández A ver cómo juega Ha dicho que el balón salga por el lateral Suamení Está aguantando perfectamente el balón Ha la El balón se va directamente al equipo contrario La fuerza Se hace por el balón bien defendido ¿Cuándo acabará esto? Gol, 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 gol Gol que amplía la diferencia en el marcador Si tiene cabeza y concentración Tiene más de medio título en el bolsillo Y ahí tenemos de nuevo repetido el tanto De verdad, si eres portero o tienes un reflejo de felino No, esto es imposible que lo hagas Vaya misil ha matado al fondo de la malla Realizamos el partido Tres a uno Rudiger La tiene Kroos Judd Bellingham Modric Pelota para Judd Bellingham El Real Madrid sigue su avance hacia el área arriba Balón de Richarlison Avanza Tiene peligro Un bloqueo magistral Hay movimiento en el banquillo Cambio Para Cristian Romero Haaland Haaland Quedan solo 10 minutos para el final Sigue avanzando Sigue avanzando Puede haber peligro Puede haber peligro Pedro Porro Le arrebata el balón cerca de su propia área Ley de la ventaja para el Real Madrid Cerca ya del final del partido Que ha sido bastante plácido para el Tottenham Mario Desde el minuto uno No han parado de buscar la portería rival Y encima han salido con una línea ofensiva Que parece que llevan días sin comer Porque vaya hambre de gol A no ser que la Liet Estos dos goles ya son prácticamente definitivos Nacho Fernández Kroos Aquí está Haaland Haaland en posición Saca el balón Claro La tiene Rüdiger Llega el objetivo final Llega el momento soñado Llega el instante Que todo el mundo deseaba El Tottenham El Tottenham La Lucha Champions League Y eso lo iba a decir Cuando fue la temporada Yo sinceramente No me lo esperaba Pero su progresión ha sido Del libro Y ahora la gran cantidad de los jugadores La cara Juan La cara es una victoria Totalmente merecida Ha trabajado el Torx Y ahora que lo disfruten De vuelta para Inglaterra Ganar la fuerza Champions League Está al alcance De muy pocos equipos Así que me parece De lo más normal Que estén Reposantes de felicidad A mí me da un poquito de envidia Es que ganar la Champions Estoy unito Por un gran futbolista Llega el partido De torneo Y se nota Sí, sí, sí Está clave Sus caras No se nota Se nota en el centro Se nota en el ámbito estadial Porque cierta Toda la gente Toda la hinchada Que se ha dejado El equipo Se acerca Para parte del estadio Donde se ha disfrutado Y donde está ubicada La fichurosa Para ganar De Corle La presencia Y el otro De Corle De esta nueva Champions League Es un momento De lésbesis De felicidad Más a un Audion La ocasión Que tienen cualquiera Porque estará Fautista de Corical Con ese julio Así que nineteen Aún el equipo Con Rafael Casi Con el Titans De Champions League Tampoco Tampoco H assassino a un happens ¡Suscríbete al canal!